Hola mis amores, llego el dia del reto de abdomen, asi que lo pueden hacer hombres, mujeres, niños, todo lo pueden hacer. Varias cositas antes de empezar, lo van a hacer 3 veces por semana, por decir lunes, miercoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Es decir, que dejen un dia de descanso entre un entrenamiento y otro. Fundamental que se alimenten muy saludablemente y muy natural, para que? Para que no le aporten mas grasa al abdomen de la que ya tiene. La que ya esta, la van a quemar con ejercicio cardiovascular, caminar, correr, salir a montar en bicicleta, o hacer una clase que le guste. Y despues de ese ejercicio, es que ahi entro yo con el reto, para que tonifiquen el abdomen, lo aplanen y lo definan en cierta forma, ok? Asi que mucha fuerza de voluntad y manos a la obra, vamos a empezar. Se van a acostar, se van a acostar con las piernas flexionadas, las manos en la sien, despegan los hombros y vamos. Uno, dos, exhalan al subir. Los codos siempre están abiertos y la mirada siempre esta arriba, nunca hagan esto, el penton no toca el pecho. Siempre arriba, de este van a ser veinte repeticiones. Hagamos de cuenta, dieciocho, diecinueve, veinte. Se quedan arriba, suben las piernas noventa grados. Y sigue, uno, dos, tres, cuatro. Sigue el mismo movimiento, simplemente que con las piernas flexionadas van a trabajar mas el abdomen medio. No traigan las rodillas hacia ustedes, no, no, no. Noventa grados y sigue la misma posición. Los codos abiertos y la mirada arriba. Y super importante, exhalan al subir. Y ahi contrario. Ok? Vamos, dieciocho. Diecinueve. Veinte. Se quedan arriba, se quedan, baja una pierna estirada y la derecha encima y sigue, va. Uno, dos. Sigue hasta hacer diez repeticiones porque como son veinte y esta es diez y diez, para separar cada pierna. Entonces, ocho, nueve, diez. Cambiamos la pierna a la izquierda arriba y sigue, va. Uno, dos. Acuérdense que esto es una secuencia, nada de parar y descansar, no es seguidito. El descanso viene mas adelante, va. Ocho, nueve, diez. Ahora, se quedan arriba, van a poner las manos debajo de la cadera, las piernas y los pies completamente estirados en punta. No es así. Punta. Despegan los hombros del piso y va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A esta velocidad, pongan una música rápida que les guste hasta que hagan cuarenta repeticiones. Treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta. Descansa. Traen las rodillas hacia ustedes. Llenan esos pulmones de oxígeno. Uno, respira, exhala, treinta segundos de descanso, toman agüita y vuelve. Uno, dos, vamos, que sí se puede. Tres, cuatro. Así sucesivamente van a hacer esta secuencia cuatro veces. ¿Eso qué quiere decir? Que hicieron cien repeticiones en la primera secuencia. Van a seguir doscientas, trescientas, son cuatrocientas por día de reto. Miren, esto yo me comprometo con ustedes que si lo hacen a conciencia, juiciosos, juiciositas en casa, bien disciplinados, van a ver resultados en un mes. Después del mes, recuerden que el mantenimiento es dos veces a la semana. Recuerden que los quiero con el corazón y les mando muchos besitos.